Docentes Magazine Arte y Cultura en cartelera, la película invitada Amantes de 5 a 7, un filme que propone un choque entre dos culturas, la europea y la americana, una comedia, una historia en la que un joven escritor que tiene un pequeño bloqueo creativo conoce a una hermosa modelo francesa, un filme que pone a prueba todos sus instintos, todas sus creencias y finalmente lo impredecible se impone. Docentes Magazine Arte y Cultura, Amantes de 5 a 7.